¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Youth man, know yourself, straight to the bone 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 It is the sound of the blow, the trumpet, in a vocal tone Real life and movies, no separate, no more I'm an answer Descrideration, and know Tú te pones, tú te pones, tú te pones, brasta tú te pones So am I carrying my precious ship, so am I, I'll rain you around Man I'm rasta tú te pones, tú te pones, tú te pones, yeah So I confí, no I nagomis Statistics Well man I'm rasta tú te pones Rasta tú te pones Rasta tú te pones, tú te pones Rasta tú te pones, tú te pones, yeah Rasta tú te pones, yo Rasta tú te pones, yeah Rasta tú te pones ¡Suscríbete al canal!